El Plan de Intervenciones Colectivas PIC, adelantado por la Administración Municipal y ejecutado por el Hospital San Vicente Ferrer, llevaron sus actividades descentralizadas al corregimiento de Campo Alegre, en donde brindaron diferentes servicios para beneficio de la población de todas las edades residentes en este sector. La actividad se desarrolló a través de una gran jornada efectuada en el Polideportivo de la Institución Educativa de Campo Alegre, en donde los asistentes pudieron recibir los diferentes servicios. Stands, como lo son vacunación con la influenza, tenemos hoy desparasitación, orientación sexual y reproductiva, espacio de hipertensos o de alteraciones cardíacas, con toma de presión, con glucometría, tenemos también psicología con nuestra psicóloga, la doctora Natalia Valle. Este programa tiene como finalidad enfocar sus acciones en las diferentes especialidades, llevando además de los servicios médicos, charlas de educación y salud. En esta jornada la especialidad fue la salud oral. Entregando kits de higiene oral a niños entre los 8 y los 12 años, entre los 1 y los 8 años también, dando capacitaciones, dando charlas, motivando, incentivando a los niños de nuestro municipio a que tengan una buena higiene, una buena salud oral, a que cada vez sea menos la situación de pérdida de piezas dentarias, que no se nos presenten dolores. Venimos realizando también campañas a lo largo de la semana, visitando nuestros colegios, las instituciones educativas, realizando aplicaciones de flúor, flúor tópico. También realizamos a los hogares infantiles, privados y públicos de nuestro municipio, aplicaciones de flúor en barniz. Teniendo en cuenta que el sistema de salud busca, a través de dichas intervenciones, mejorar el estado de salud de la población en general, elevar u optimizar su calidad de vida, es significativo resaltar que el hospital viene realizando el levantamiento de una línea base de indicadores de salud oral. Para tener un objetivo de cuánta población con caries tenemos dentro de nuestro municipio, para combatirla, para tomar medidas, y que en algún momento sea esta parte de nuestra salud, de nuestra vida, de nuestro cuerpo, como es la boca, pues dándole la importancia, dándole la relevancia que tiene. Entonces tratando de fomentar un poco más la educación y sobre todo tratando de prevenir a tiempo la enfermedad. Entonces se promociona la buena salud, para hacer la intervención de vida, para que en algún momento no se pase la alteración y no llegue a una peor consecuencia o a tener un riesgo dentro de nuestra vida.